Pues la hipertensión natural sistémica es un problema a nivel mundial por sus faltas complicaciones y su elevada transversalcia económica como social. Este es una de las partes que se dan frecuente, el paso de detectar, pero igual ser asintomática. Y esto nos lleva a más complicaciones graves que no se corrijan a tiempo. Este actualmente hay 1.400 millones de pacientes con hipertensión mundial y son responsables de 10 millones de muertes al año. Muy bien, vamos a definir qué es hipertensión arterial sistémica y aquí la retinopatía hipertensiva. Este se caracteriza por un conjunto de alteraciones vasculares retinianas que se encuentran patológicamente relacionadas con lesiones microvasculares producidas por esta hipertensión, que provoca cambios precoces a nivel microvascular retiniano. Respecto a la epidemiología, la prevalencia es de 2 al 17% de los pacientes con hipertensión y es más frecuente en mayores de 40 años. Respecto a fisiopatología, lo que sí sucede es cuando el sistema vascular detecta un incremento en la presión intraluminal. Este desencadenó una respuesta que en este caso es el vasoespasmo y la elevación del tono vasomotor. Que este a su vez se hace una vasoconstricción con consecuente adelgazamiento arteriolar para controlar el volumen. Muy bien. Después pasa la fase esclerótica. Aquí hay un engrosamiento de la capa íntima y una hiperplasia de la capa muscular media, que se llama como degeneración latina. Y alina, perdón. Y en el fondo de ojo vamos a ver un adelgazamiento focal o difuso con opacidad de la pared arteriolar. Y aquí es donde veremos los hilos de cobre y de plata. Este, por la compresión de las venas a nivel de los cruces arteriolanos. Este, la presión arterial elevada por mucho tiempo llega a romper la barrera hematorretiniana, dando pase a la, dando pase a la fase exudativa. Aquí hay una necrosis del músculo liso, del endotelio, hay exudación lipídica y hay extravasación de sangre. Y también hay isquemia de la capa de frutas nerviosas, microneurismas, hemorragias retinianas, exudados duros y manchas algodonosas. Muy bien. Ay. Ay, qué es lo que ya. Vamos a ver. Esto va a ser. Bueno. Una de las muchas clasificaciones. Aquí tenemos la clasificación de Kate Warner Baker. El grado 1 es una constricción de las arteriolas retinianas con tortuosidad y aquí el paciente está asintomático y sin compromiso sistémico. En el grado 2 tenemos los cambios en el grado 1, pero con estrechamiento focal, un reflejo luminoso arterial exagerado y alteraciones de los cruces arteriolvenosos. Aquí el paciente va a tener su hipertensión moderada con o sin compromiso sistémico. Y en el grado 3 son los mismos cambios del grado 2, asociados a ya hemorragias o exudados. Y aquí va a haber cambios vasoespásticos, incluyendo la constricción arterial focal y exudados algodonosos. Y aquí el paciente va a tener su hipertensión arterial sistémica activa y crónica. Y en el grado 4 ya incluye todo lo demás, más papiledema. El paciente ya va a tener una hipertensión arterial muy grave y activa. Otra clasificación que tenemos aquí es la de Shea. Que el grado 1 es el aumento de reflejo luminoso arterial o arteriolar con compresión arteriovenosa mínima. El grado 2 aumenta los síminos y desvío de las venas de los cruces arteriovenosas. El grado 3, aquí ya vemos las arteriolas con el hilo de cobre y una marcada compresión arteriovenosa. El grado 4, aquí vemos hilos de plata con sus importantes cruces arteriovenosos. Seguimos. Principalmente las manifestaciones clínicas generalmente son asintomáticos. Pero ya conforme avanza la retinopatía puede existir una pérdida brusca de visión en los casos agudos y graves. Y los síminos pueden ser vasculares y extravasculares. Respecto a alteraciones vasculares, el principal va a ser las alteraciones arteriolares. Aquí se presenta una esclerosis arteriolar como consecuencia del incremento de la presión y cambios en hiles. Y se genera un estrechamiento general o focal. Y también van a aparecer como ya mencioné las arterias en hilo de cobre e hilo de plata. Con un incremento en el reflejo de luz. Y también van a haber un aumento en la tortuosidad y van a aparecer los infiltrados algodonosos. El segundo alteración vascular van a ser los exudados periarteriolares focales intrarretinianos. Estos van a ser precoces y específicos de la hipertensión maligna. Y por último tenemos las machas isquémicas retinianas profundas. Que son áreas focales blancas, esponjosas, opacas. Que son los infiltrados algodonosos o exudados blancos que hemos enfundido. Estas siguen el trayecto de las capas de suhebras nerviosas. Pues representa la isquemia de las mismas. Muy bien. En la imagen de la izquierda vemos un esquema donde vemos unas arteriolas normales de la retina. En el grado 1 ya vemos ligeramente estrechamiento y cruces arteriovenosos. En el grado 2 ya vemos más tortuosidad de las venas. En el grado 3 vemos los hilos de cobre. Y en el grado 4 ya vemos los hilos de plato. Es que entra y vemos los hilos de la izquierda. En el grado 4 ya vemos los hilos de la derecha. En el grado 4, la primera mano que sena la retina. Hoy en el grado 4 ya vemos los hilos de la extensión��ación. Gracias. Aquí no se representa tanto el signo de Salus, pero si se dan cuenta, si estadificamos el signo de Bonn, podemos tener 1, 2, 3 y 4, y en este caso podríamos llegar a pensar que es un grado 2, un grado 3, por el afilamiento de la vena en la parte proximal y la tortosidad o el aplanamiento de la parte distal. Entonces, si nos llamamos el grado 4, pues son hilos de plata con un reflejo luminoso muy importante, un reflejo de GON ya 3 o 4, o también se le podría llamar signo de Bonnet si hay representación de exudados. Entonces, vean la diferencia en estos cruces arteriovenosos, tanto en el primero como en el segundo y el tercero, y vean ya en el grado 4, donde hablamos del afilamiento venoso y la tortosidad distal, y está muy representado el reflejo luminoso en hilos de plata. Si quieres seguir, Jessica. Gracias. Muy bien. Entonces, los cambios capilares que vamos a ver son los microonerismas y los cruces AD, como mencionó el doctor. También podemos observar los cambios venosos, que son el signo de GON y el signo de Salus. El signo de GON, como ven aquí, es la dimensión focal del diámetro venular, y este signo se observa una disminución del calibre en el cruce y una dificultad para circular circulatoria en este lugar. Mientras, el signo de Salus es una variación del trayecto venoso a nivel del cruce que cambia en un ángulo normal para hacerse más perpendicular y alterar la dirección del cruce. El signo de GON va a estar representando el cruce arteriovenoso y el signo de Salus va a representar la dirección de la vena. Entonces, el signo de GON, como les dije hace ratito, lo podemos graduar hasta 1, 2, 3 y 4. Entonces, va a ser muy importante, según el grado de este signo, también va a representar el avance de la enfermedad, ¿no? Y el signo de Salus lo vamos a representar en la imagen de acá, mira. Acá de abajo a la izquierda, de la derecha, donde la dirección de la vena normalmente debería llevar un trayecto y donde hace el cruce arteriovenoso, esta la está desviando y eso también lo podemos graduar en 3. Uno lo hace ligeramente más vertical, un poquito más diferente. Un grado 2, esta dirección es mucho más importante y cuando ustedes lo tengan en el grado 3, la dirección va a ser como desviación en Z, donde realmente la dirección de la vena ya tomó un curso muy, muy diferente al que normalmente tenía. ¿Quieres avance? Ok. Ok. Ahora, de lesiones extravaculares, vasculares, tenemos las hemorragias retinianas. Ok. Aquí hay una alteración tardía en la capa de fibras nerviosas y podemos ver el signo de llama de vela. Y después tenemos el edema retiniano inmacular, que este nos caracteriza más por una hipertensión maligna y un papiledema. Aquí vamos a ver borrado el nervio óptico, se va a ver difuso, va a ver un rebosamiento de venas e hiperemia. También va a ver depósitos lipídicos retinianos que nos orientan, que en sí se ve como una estrella macular a nivel de fondo de ojo y estos son exudados burros a nivel de mácula. Muy bien. En la primera imagen vemos una imagen de fondo de ojo a color que observamos el papiledema con el borramiento del nervio, del borde del nervio óptico. En la segunda imagen vemos los exudados duros. Y en la última imagen de fondo de ojo vemos una estrella macular. En la primera imagen se dan cuenta que ya es una retinopatía hipertensiva ya avanzada, un grado 4, donde ya existe el edema de papila, donde hay hemorragias en la astilla, donde hay cruces arteriovenosos, donde hay sudados lipídicos algodonosos, unos que otros duros en la parte macular, en la segunda imagen pues están los exudados lipídicos duros en la parte perinmacular y donde ya alcanzamos a ver también signos de cobre, cruces arteriovenosos, unos que otros. En la parte 3 está el famoso signo de estrella macular, donde son exudados lipídicos duros que se depositan ahí y que esos exudados duros al final, cuando este cuadro empiece a resolver, si es que resuelve, ¿verdad?, van a tardar en desaparecer muchísimo tiempo en algunos casos. Los exudados algodonosos son representaciones de isquemia retiniana. Entonces, según la localización de esta parte, va a haber zonas de isquemia en estas partes y otras cosas, ¿no? Ahorita recomendamos más cosas. ¿Avanzamos, Jessy? Muy bien. Este, pues actualmente se ha querido relacionar las alteraciones del diámetro arteriolar y la ivenular existentes en el área peripapilar con enfermedades sistémicas como el accidente cerebrovascular y las enfermedades cardiovasculares como el parto agudo del malcardio. Este, en este caso, la microcirculación retiniana puede ser considerada como una representación anatómica de las enfermedades que mencioné y, ¿qué más? En la figura vemos los vasos. La coroidopatía hipertensiva, aquí hay ya lesiones en el epitério pigmentario retiniano y se denominan las manchas de Airstream. Y se producen por anormalidades del lecho vascular coroideo, que es una esclerosis vascular, también las lesiones del epitério pigmentario retiniano y un desprendimiento de serina esterosa. La neuropatía hipertensiva, aquí vemos signos precoces de papiledema, los cuales son sobrellenado de las venas, la pérdida de la pulsación venosa, hiperemia en el disco y borramiento de los márgenes del disco y de la fobia. Y respecto a signos tardíos, hay elevación de la cabeza del nervio óptico, diseminación del edema de retina circundante y asociación a infiltrados algodonosos y hemorragias. ¿Continuamos? El principal tratamiento es un control adecuado a la hipertensión y aun cuando esté en controlada, tomará tiempo para ver las modificaciones endoscópicas. Ok. Aquí vemos un artículo que compara el bebasizumab intabitro en la retinopatía diabética, perdón, hipertensiva. Y este, que son uno de los tratamientos que se usa actualmente y es anti-infigen. Muy bien. Y estas fotos son las, cómo fue evolucionando a nivel de fondo de ojo y a nivel de OCT es cómo fue evolucionando con la inyección del antihigiénico que vemos cómo disminuye el edema y va progresando favorablemente después de de esta inyección intravitrea de bebasizumab. Casi todo. Pues es muy importante saber que la hipertensión arterial sistémica, pues sabemos que es una es una enfermedad muy común a nivel mundial y lo importante es que nosotros poder ver el fondo es oportuno diagnosticar al paciente con una una hipertensión arterial sistémica y que el paciente ni lo conoce. A veces podemos verlo en consultorio y tomarles la presión y darnos cuenta que el paciente es hipertenso muy fácilmente, ¿no? Esta esta tablita son fases de la de los de los vasos donde nos damos cuenta que puede haber un vaso spasmo después una vasoconstricción la fase esclerótica y la fase exudativa hablando de la fase exudativa pues ya es una fase mucho más avanzada de esta patología donde vamos a tener lo que viene abajo en el cuadrito una necrosis del músculo liso endotelio exudación lipídica microneurismas hemorragias retinianas y exudados duros y blandos, ¿no? Va a ser importante en esta patología no solamente decir ah, mira hay hilos de cobre y hilos de plata sabiendo que el hilo de plata es siguiente al hilo de cobre y no solamente vamos a tener las 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 alteraciones retinianas que comentó ahorita Jessica sino vamos a tener muchas hemorragias en astilla hemorragias en en llama hemorragias intrarretinianas como lo son estas, ¿verdad? este microneurismas exudados duros exudados blandos edema de paquil como tal un paquil edema es muy importante ver la clasificación de de que comentó ahorita al principio que es más importante que la otra o o no menos importante ¿verdad? pero la que más se utiliza y la de Kate Wagener-Baker donde es importante ver el grado de afectación de esta retinopatía hipertensiva porque también el pronóstico de vida de este paciente va a depender mucho de esto hay varios estudios donde se dice que según el grado hablando ya de tres o cuatro va a ser el pronóstico de vida ya del paciente muchas veces podemos tener un grado cuatro donde no necesariamente fue algo crónico sino ofrece algo activo donde cruzan con hipertensiones arteriales muy muy agresivas y hacen cuadros muy agudos y realmente la esperanza de vida del paciente pues no no es tan tan alta ¿no? hay tratamientos ¿no? hay tratamientos muy agresivo del paciente para controlar estas hipertensiones ¿podemos avanzar? ¿avanzamos otra? ¿avanzamos? ponen alguna imagen ¿no? es importante llegar a reconocer los signos arteriales venosos casi siempre se dice que en dos tercios de los pacientes la arteria va a estar presionando la vena y en un tercio la vena puede estar presionando la arteria ¿no? es importante lleguen a a saber bien a evaluar estos pacientes porque muchas veces podemos tener cruces arteriovenosos y decir ah mira está presionando no creo que ahí tienes una imagen donde está muy muy bien representada donde hay un afilamiento de la parte proximal y una dilatación de la parte distal también podemos tener el signo de un paralelo donde se dice que estos dos vasos tanto la arteria como la vena pueden tener una adventicia en común ¿no? entonces estos signos creo que no hay ninguna imagen de esta se van a dar cuenta que hay un cruce arteriovenoso que está compartiendo la misma adventicia y van a seguir el mismo trayecto de la misma ¿qué quiere decir? está la vena por un lado y está la arteria por el otro donde muchas veces podemos tener borramiento de alguna de estas dos y por la por estar compartiendo esta misma adventicia y posterior a esta tener otro cruce arteriovenoso entonces va a ser importante saber graduarlas para saber y con poderle comentar al paciente pues su pronóstico ¿no? el pronóstico de esta retinopatía hipertensiva o de la hipertensión arterial sistémica en la imagen del fondo se ve tortosidad veloza donde también hay un signo que se llama de guis donde normalmente estos pacientes se dice que hay una vasoconstricción ¿no? pero también hay vasodilatación de las arteriolas y donde el signo de guis es una representación de una tortosidad y una dilatación venosa en la parte macular y algunos dicen que también se puede llegar a presentar en la zona vascular fobial pero es realmente una tortosidad arterial ahí central ¿verdad? avanzamos el signo de gong como lo mencioné al principio pues es el cruce de abe ¿no? el cruce de abe donde podemos llegar a tener hasta tres estadios uno, dos, tres y cuatro donde la primera solamente está una encima de la otra la parte dos donde se empieza a separar ya un poco la vena de la arteria la tres donde en la fase tres creo que no está representada ninguna imagen pero ya presenta un afilamiento venoso en la parte por un segmal y una tortosidad final y una dilatación donde el llenado de esta vena es mucho más importante en la parte distal que en la proximal y una parte cuatro o un signo de gong o signo de gong ya también tres, cuatro va a ser importante ver si hay exudados o no hay exudados el signo de salud también lo vamos lo podemos dividir en tres donde el principal no hay una una desviación tan importante en la segunda ya hay una desviación más importante y hablando de perpecundal perpecularidad y la fase o el signo tres ya va a ser como una desviación en tipo Z a veces el diagnóstico diferencial de estas patologías o también la retinopatía hipertensiva nos puede llevar a otras patologías como oclusiones arteriales venosas sobre todo ayudar a a a a diabética y no solamente decir al paciente ah tiene su retinopatía hipertensiva se la controla su presión no es cuando ya tenemos un grado tres o un a a nivel sistémico o ya va a ser muy importante podemos tener EBC secundarios no secundarios a esto sino sino ya la retinopatía hipertensiva perdón la hipertensión arterial sistémica en general avanzamos como mencionaron al principio la primera imagen hay un edema de papila como tal y va a ser muy importante si tenemos este edema de papila en ambos ojos y darlo a relacionar con presiones intracraniales aumentadas o un papiladema como se menciona es muy importante el tratamiento agresivo en estos pacientes muy muy agresivo y algunos casos ya cuando tenemos una hipertensiva hipertensión o una retinopatía hipertensiva maligna hacer un tratamiento agresivo donde podemos tener ya DRs exudativos presiones intracraniales aumentadas y entre muchas otras cosas reúnen 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 poco también de una de un cuatro es el reúnen de la enfermedad sistémica entonces tanto eso como es una consecuencia de la cual podemos dar una monitorización al paciente de cuál es el con su sistema y hacer bastante atención cardiológica sí cardiológica este hablando también de la parte del riñón hablando del parínquima hablando de acá arriba no no solamente podemos cursar con una hipertensión arterial sistémica muy muy importante y el paciente se nos puede abeciar y ahí quedó verdad entonces también pueden llegar primeramente con nosotros por una disminución de agudeza visual porque puede ser súbita indolora y ahí al mismo tiempo donde pusieron inyecciones de de vasizumab y el edema macular pues resolvió muy muy favorablemente verdad el tratamiento en general si no hay no hay un edema macular pues es el control de la hipertensión arterial no hay mucho mucho que hacer en estos pacientes sino hacer un diagnóstico oportuno saberlo diagnosticar generalmente nosotros en consultorio no le tomamos mucha importancia y realmente pues es muy importante muy muy importante saber lo diferencial de una oclusión de vena que hay muchos datos que nos van a hacerlo diferenciar fácilmente que ahorita los comentamos y este pues ponerle un poquito más de atención porque si se dan cuenta muchísimos pacientes después de esta clase se van a dar cuenta que tienen una retinopatía hipertensiva yo la tengo yo tengo un grado 1 grado 2 me lo diagnosticó el doctor Miguel Ángel hace como 5 años y va a ser más común de lo que ustedes pueden pensar muchísimo más común no sé si tengan alguna pregunta alguna duda que podamos resolver ahorita de una vez básicamente también para solamente digamos la principal sí 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 ¿Es un tiempo promedio en el que observamos el exudado? ¿Tiempo de evolución de la enfermedad? ¿Es un tiempo de evolución de la enfermedad? ¿O no tiene que tener la enfermedad? No va a haber como una relación más referente al grado de hipertensión arterial sistémica que tú tengas, ¿no? Esos exudados algodonosos sobre todo son zonas de isquemia que van a estar representados en esa parte. Las hemorragias en astilla, pues nos está hablando también de la dirección. Según donde esté esa isquemia, también nos va a ayudar a guiar un poquito más, pero no está relacionado como si eres hipertenso y a los cinco años vas a tener exudados lipídicos algodonosos. Como tal, no. No es como tal, sino va a ser referente al grado de hipertensión arterial sistémica que tú tengas y según el grado de retinopatía hipertensiva, ¿no? Por ejemplo, las hemorragias es bastante común en los pacientes que tienen exudados de glácea o hemorragias, que es de retrellas inoculares. Entonces, es un paciente que nunca te voy a tener hipertensión, tiene un ataque súbito de hipertensión alínea o lo que quieras, y el quirólogo te comanda para el revisor. Pero, ¿cómo se sufre? ¿Qué es lo que se llama autobérmico? O sea, se sufreó un ataque. Sí, como comentamos, no solamente es crónico, sino también puede ser suyo, como lo comentaba yo ahorita. Pregunta, para que les quede más claro, alguna duda de los signos, alguna duda del cuadro. Gracias. 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 Y también todo paciente con oclusión o casi todos con oclusión venosa pueden tener una hipertensión arterial, verdad? Sistémica. Entonces, como tal, yo de lo mejor también algún día lo llegué a como a ver qué será una u otra, no? No, pero las oclusiones de venas central o de rama son muy características. Se van a dar cuenta que todas esas hemorragias en flama, en astilla, sí? El cherry spot, hablando de la oclusión de arteria, pues ahí es muy diferente, verdad? Totalmente diferente. Pero sí, es muy característico de uno y otro. Es totalmente diferente, pero que a veces te puedes confundir, pero realmente va a ser muy, muy diferente. bueno, sí, además, sobre todo si cruza con alguna edema macular, no? ¿Hay en clase nadie? Muchas gracias por la atención Sí, las conclusiones sí Sí, pues lo que hemos visto según la rama que está